y que onda familia como estan aqui yo haciendo un hd y les tengo un nuevo video para el canal como ven en el titulo les tengo la review de spiderman 0 que bueno yo me la compre en el comic hice primeras impresiones en directo de twitch pero no lo subi en youtube mas que nada porque ya no tuve tiempo pero voy a tener tiempo a subir este video antes de que se vaya a la tienda esta skin con su pack bueno familia bienvenidos a un nuevo video y vamos a dar este review de ver si vale la pena comprar esta skin o no de una vez les digo que soy muy fan de marvel y de spiderman de una vez así que compro todos de colaboraciones como la doom y spiderman among us un chaster tengo todo comprado de colaboraciones para tener el pack pero aqui nos entramos a lote de spiderman 0 no bueno no me acuerdo cuanto costaba creo que costaba 2200 pavos algo asi el lote pero creo que al tenerla ya la skin con la mochila y ya y por el pico junto con el gesto te daban por tan solo de 300 pavos de 300 pavos eso te daban por el hacha el pico y el gesto que el gesto cuesta 300 pavos osea esta regalado el pico no osea 300 pavos mas que nada porque te descuentan 800 pavos y los 800 pavos cuesta la hacha no si yo me compre dos comics de spiderman 0 yo una por coleccion y una por para abrirla y probarla al skin no antes de que saliera en la tienda pero creo que el segundo código que me falta me lo voy a a dar como un sorteo va próximamente pero bueno así que esten atentos spiderman 0 con su spiderman bueno domestoso vecino de trepamuros listo para el combate spiderman drone recubre después de spiderman el spider drone hecha de telarañas me cree sin castruchos de telarañas pero creo que me quedo genial la verdad si creo que es el mejor pico del hombre araña de spiderman el atelizaje de spiderman no es el mejor gesto pero para mi el mejor gesto de spiderman spiderman sería el gesto del pase de spiderman así que no tío perdón no no bueno familia vamos a hablar sobre el diseño bueno primero vamos a hablar con lo estético y ya después vamos con el gameplay va dios yo de una vez les digo que si son fans de marvel de spiderman y si son fans de algo táctico con sus colores así que si vale la pena comprarlo pero vamos a ver el diseño es un nuevo diseño que hemos visto de spiderman que para mi se me parece como agente venom pero con los colores de spiderman la cabeza los ojos parece la los ojos de toxin el hijo de carnage y pues su traje es táctico la araña está muy padre creo que es para mí una de las mejores arañas que he visto en los trajes de spiderman también uno de los mejores trajes que hemos visto de spiderman no pero este diseño se enfocó a fortnite va así que a nivel diseño family yo le pondría un 10 de 10 sinceramente un 10 de 10 osea si respeta digamos que al personaje no a nivel diseño ahora vamos a con la mochila va spider drone aquí family el spider drone el diseño está bien pero parece que no como que no le queda bien no así que con la mochila de 1500 ¿cuánto cuesta? 1500 pavos para mí está súper bien el pico hacha de telarañas ok ahí está literalmente es una hacha pero la hoja está hecha de telaraña con lo demás que la cubre ¿no? el... 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 ese tubo ¿no? y así forma un hacha así que cuesta 800 pavos está bien de precio ¿no? está muy bien de diseño así que para mí le pondría un 10 de 10 ¿no? el mejor diseño del pico de spiderman ahora vamos con el gesto el pico de spiderman la animación está un 9 de 10 si es como que spiderman si se ve que si es de spiderman este gesto ¿no? pero yo le pondría un 9 de 10 ¿no? ya hemos visto animaciones así ¿no? de la botereta y demás ¿no? vamos a ver sobre los precios de cada... cosmético ¿va? empezamos con la skin con la mochila ¿va? 1500 pavos de una vez les digo que si vale la pena comprarla la skin a nivel de precio pues está bien ¿no? bastante bien porque casi todas las skins de marvel cuestan 1500 pavos ¿no? así que para mí de precio está bien un precio estable bastante bien bien de precio ¿no? así que comprenlo familia pero yo les recomendaría que compren el cómic para que les salga más barato así que como yo dije en el anterior review es mejor que compren lo que es lo más barato antes de que compren pues con pavos ¿no? así que mejor compren con el dinero real que es con el cómic ¿no? compran el cómic y se obtendrán o sea obtendrán digamos que el cómic y y el y el spider-man por la mitad de precio o o menos de la mitad de precio ¿eh? así que no si menos de la mitad de de precio con un cuarto de precio obtendrías la skin y el con la mochila y el cómic los dos en uno así que familia comprenlo el hacha de telarañas el precio para mí es un precio estable 10 de 10 no no está tan caro no está tan barato así que para mí está bien el precio de este gesto igual le pongo un no no está tan caro no está tan barato es un precio estable ¿no? así que ahora vamos con el gameplay family con la construcción edición si si tapa o no tapa así que vámonos ¿va? al gameplay y así se ve la skin en la lobby con de chile vámonos sí sí y bueno family pues así se ve la skin en el aire así se ve ¿qué tal? ¿cómo la ven? se ve de chile eh bastante bien vamos a quedar aquí siempre para enseñar vámonos y así se ve así se ve la skin family con la a la de final no le puse la mochila family más que nada porque no le quedaba bien yo creo que le quedaba bien la mochila de 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 no family pues así está la animación de este skin al curarse así es esta animación chequen como se se ve su animación y su construcción así se cobra en vendas así se cobra en minis así se cobra en minis así es con la animación para abajo y pues se ve que no le falla la animación ahí está ¿qué tal? o no bueno family pues vamos a pisar así es el funero del pico algo está y la animación del pico chequen al momento de picar se como se ve la estela de ceraraña así que a nivel gameplay le pongo un 10 de 10 más que nada por la animación que se ve la la ceraraña bueno al picar 10 de 10 eh el funero también 10 de 10 eh ahora así es al picar sin nada al aire libre así es un buen pico eh uno de los mejores picos así que le pondría un 10 de 10 así vale la pena comprarlo bueno family pues ahí está digamos que este diseño es que como maté como disparé bueno family así es el real a nivel gameplay le pondría un 10 de 10 no? pero lo malo sobre este gesto es que está muy repetida su animación lo que cambia de las diferentes de las diferentes animaciones es de la forma de como caer así que así que mmm pues si tienen a Spiderman family a Venom a Carnite pues cómprenlo cómprenlo family o si tiene algo que sea de 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 saltos algún skin o algo así yo creo que si vale la pena comprarlo o sea a nivel gameplay ese que si vale la pena family cómprenlo así que así que es cómprenlo fama tío bá bueno no 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 lo que se hace lo que se hace no esa no se nos ha ido ¡Vamos! ¡No! ¡No! Bueno Family, ya descubrimos la construcción y el apuntado del fusil, escopeta y su fusil a nivel de gameplay. Si no lo quieren usar en lo competitivo, les recomiendo que compren esta skin. Si son partidas normales, partidas privadas, pero a nivel competitivo de arena, yo diría que no conviene. Más que nada porque es hombre, sé que está flaquito, pero lo que más destaca y es más visto son sus colores. Así que Family, a nivel de gameplay, en todo, yo le pondría un 10 de 10. Así que para mí sí vale la pena comprar esta skin. Por algo tengo esta skin, ¿no? Con su paquete, su lote, su gesto, su pico, ¿no? Así que sí Family, pues cómprenlo, cómprenlo Family. La verdad cómprenlo. Eh, yo, bueno, si no tienen digamos que la skin o algo, bueno, si quieren algo de la tienda, yo les recomendaría. Si tienen a los demás Spider-Man Family, si tienen a los demás Spider-Man, yo les diría que mejor compren el pico y el gesto. Eso es lo único, lo único Family, pero si quieren tener otro Spider-Man, pues cómprense el lote, el lote Family. En serio, sí vale la pena comprar el lote, ¿vale? Así que Family, esa sería la review a nivel de gameplay. Yo a nivel de gameplay Family de jugabilidad, yo le pondría un 8 de 10 Family, un 8 de 10. Sí, sí se juega bien, pero sí está muy colorida y se ve, ¿no? Así que Family, eso sería todo. Agan like, suscríbanse, cómprenlo con sus amigos y pues cómprenlo con el código SNX107 en la tienda de Fortnite. Ese es mi código, cómprenlo. Ese es mi código, cómpren cualquier cosa de la tienda de Fortnite. Y pues graben ese... un video Family que se compra y me lo mandan por sus redes sociales, por mis redes sociales. Que es en... pues en Messenger, WhatsApp, Facebook, ¿no? Así que Family, nos vemos en la próxima review. Que la próxima review va a ser... eh... Bueno, más bien, una de las próximas review va a ser las skins de la segunda holgera de Naruto. También haré pues la review de esta, del club y del paquete de inicio, ¿va? Así que nos vemos en esas reviews. Un like y bye Family, ¿va? Chao. Vámonos.